¿Ya acabaste? Ya casi, solo me dejé el moradito y listo. Ahora sí te voy a poner el cuello de jardín. Vamos a ver, esta pintura es bien incómoda en la piel. Quedas guapísima. A ver, ahora sí, ya casi. Ya casi. Solo me afeita el rojo. Es bien incómoda esta pintura. No, es cierto. Mami, ahorita le siguen. Ya casi. ¿Qué le estás haciendo? Ahí pone una carita feliz. Ay, no, creo que si me la pone voy a parecer el Joker. Ya de por sí parezco. Parezco el Joker de la dimensión loca. Mami, mamita hermosa. ¿Aquí? Y otra por acá. Listo. En serio parezco Estoy guapo así Como el joker de la otra dimensión Si Estoy muy guapo